En su punto, Paulita, ya casi listo. Bueno, aquí el olor, yo creo que el aroma está buenísimo. Ya todos me lo han dicho que está delicioso, cómo se huele, cómo se siente ese aroma. Bueno, este plat es primera vez que lo hago ahorita al aire. Bueno, ya lo he hecho un montón de veces, porque el pulpo a mí sí me gusta muchísimo. Lo hago como ceviche, lo hago a la plancha, lo hago como encebollado también, lo hago acompañado con otros mariscos, con una salsa tártara o con una salsa coctelera también. Queda delicioso, es muy, muy rico. Y bueno, en precios, yo siempre hablo un poquito de precios, en mediano, no es ni tan barato ni tan caro tampoco. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, estoy lista ya con la mise en place. Tengo mi pasta, tengo ya cocida la pasta, tengo el espagueti también, que hice el espagueti porque lo hice larguito, por eso le llamo espagueti de zucchini. Y tengo también mi salsa romanesco. La salsa también está deliciosa. A los tiempos que la hago esta salsa, yo siempre la hacía para un arroz relleno, que suelo hacer. Es muy rica esta salsa, tiene varias cosas, como les dije, el ajo, la cebolla, el tomate y los frutos secos, que tengo almendra y nuez. Entonces, vamos a emplatar ahora. Ya tengo acá mi mantelito, mi individual, y lo voy a poner por aquí. Entonces, voy a hacerlo, voy a tomar, yo tenía una pinza por aquí. Acá está. Yo tengo una pinza y voy a colocar así con la pinza. Miren, yo quiero ponerlo así. Así quiero que vaya por ahí. Y le pongo la pasta. Esta sí creo que la voy a, más bien, a envolver en el tenedor, como solemos comerlo. Ahí. Ahí. Mire, qué chévere, qué chévere que me quedó, ¿no? Bien chévere. Ahí está. Tenemos que siempre mirar que nos quede bonito, que nos quede apetitoso, para también despertar el apetito, ¿no es cierto?, de las personas que vamos a dar de comer, que hacerles emocionarias. Y así póngale muchísimo cariño, póngale muchísimo amor en lo que hace, eso es lo importante. Ahí. Le voy a poner un poquito más. Poner un poquito más. Me voy a ayudar con la pinza. Ahí está, perfecto. Ahí. Ahí está. Muy bien. Y entonces, acá tengo mi salsa. Le voy a colocar la salsa romanescu. Voy a hacer primero un círculo y luego voy a barrer. Ahí. Un círculo. Y luego voy a barrer un poquito más en el círculo para poder barrer. Ahí. Luego voy a barrer, pero tengo que siempre limpiar. No me tiene que quedar nada a los lados. Nada. Bien prolija. Ahora sí barro. Ahora sí barro. Mire. Ahí está. Listo. Y vamos a colocar entonces nuestro pulpo. Uy, qué rico. Esto sí está delicioso. Mire esto. Como sabía, sabía decir una amiga también de la televisión. Decía, ahora me acuerdo que me decía, que decía siempre y me encantaba verla. Ya no, ya no está con nosotros ahora. Decía, esto es un poema, ¿no es cierto? Yo creo que sí es un poema. Es una pintura esto. Mire cómo está. Qué delicia. Ese es buenísimo. Ahí está. Es muy rico también y fácil sobre todo, ¿no? Facilito de, facilito de hacerlo. Yo le voy a poner, como le dije, me gusta que se sienta un poco los, los, los frutos secos tostados. Entonces le voy a poner uno que otro por aquí. Aquí le voy a poner unas almendras. Aquí están unas almendras tostadas. Queda súper rico con las almendras. Ahí le vamos a cortar un poquito más. Ahí. Por ahí. Por aquí, por allá, ¿no? Y le voy a poner también las nueces. Voy a poner unas nueces por aquí. Puede ponerle macadamia si usted quiere. Las nueces de cachuque también son estas brasileñas que son muy ricas también. Yo tenía a la mano las almendras y estas nueces, así que es una buena opción. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y voy a terminar yo con un poquito de culantro. Tengo por aquí un poquito de culantro que le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí. Ahí. Perfecto. Y le voy a terminar con un poquito de pimentón español. Solamente en la... Ahí. Perfecto. Miren cómo está. Y entonces le voy a limpiar simplemente el filo. Ahí, que me quede bien rico. Miren, ¿qué les pareció? Es delicio. Este pulpo les va a encantar. Segurísimo y tan fácil, ¿no? Simplemente lo cocinamos, luego lo pasamos a la plancha. Si quieren, en la plancha le pasan un poquito de mantequilla o algo de aceite. De pronto de aceite de oliva, un poquito solo en la plancha. Y le ponemos por todos los lados el pulpo y ya listo. La cocción, 40 minutos, como les dije, en agua hirviendo. Le asustamos primero, no se olvide. En algún momento se llama asustar, se llama asustar cuando lo ponemos un poco, ¿no? Entonces, en algún momento lo vamos a enseñar cómo se cocina el pulpo. Y yo quiero hacerles la invitación, por supuesto, la invitación que hice ayer, bueno, y que estoy haciendo a todas las promociones de la Universidad de Cuenca, de los graduados en la Universidad de Cuenca. Desde hace 150 años, la Universidad cumple estos años de vida. Imagínense qué orgullosa me siento de ser exalumna de la Universidad y también maestra de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Estamos preparándonos para ir al desfile. El desfile comienza en la puerta de la Universidad. Tenemos ya un recorrido por el Parque Calderón. Tenemos tres pantallas a lo largo de todo el recorrido, donde estarán artistas. También tendremos a nuestra compañera de aquí también animando uno de los escenarios también. Así que estamos muy contentos de poder celebrar. Bueno, yo creo que Cuenca va a estar de fiesta el día sábado 30 de septiembre. Así que todos, por favor, no falten. Va a ser una gran fiesta. Qué lindo celebrar los 150 años de fundación de la Universidad de Cuenca. Todos entonces preparados. Bueno, yo estoy llamando a todos mis exalumnos de gastronomía para que se den cita el 30 de septiembre a partir de las 8 y media de la mañana. No tienen que olvidarse. Bueno, entonces con esto yo me despido. Espero que les haya gustado. Que hayan anotado sobre todo para que les salga igualito la receta. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos veremos mañana. Estaré con Mónica mañana.